¡Suscríbete al canal! 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 ¿A quién estás disparando? Los fantasmas atrás de ti. Ni cuenta que hay. ¿Has de problema? Es brujas, es fantasma. Que denso. Estos sí dan un poco de miedo. Pero estos fantasmas no te dan puntos. Más bien te quitan. Más bien te quitan. Tienes que estar atento a fijarte a las partes. Que denso. ¿Qué? ¿Qué? Pauly juega un pequeño rol en mi decisión de hacer. ¿Qué? Me dio un perro. Lo agarre. A mí también. Me dio Quip Revive. ¿A vos? A mí me dio no sé. Ni sé qué es. Pero me dio. Es rojo. Lo agarre. ¿Qué es eso? Mija, mira, traer un arma. Oh my God, Diego. ¿Te dio un este? ¿Un trofeo? No. 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 A mí sí. ¿De qué fueron aquí sí? Esto destrocé. Ya me dio el trofeo. Insta kill. No hay una oportunidad. Ahora estoy tomando mi dinamín. No hay una oportunidad. ¿Qué de él? Un cabrón. Y de donde se supone que este el Pack-a-Punch? Lo que yo necesito ahorita es Max Zemo. Si! I knew my fate would come down to diminished ammo. They say and oh good deed goes unpunished. Your deed wasn't even good. I did not take this path without provocation. Lo bueno de esto Es que no se gasta Solo se calienta Oye me mató De esta no me salgo Porque vienen muchos Y aún no No por favor No necesito vivir No tengo ni balas Tu sacrificio no será olvidado ¿Qué era eso? Un mono Si explota el mono Si Evidentemente he hit Cuidado acá Acá vienen Uno Hay que ir a esa casita Hay que ir a esa casita Oh si Estamos en la casita ¿Y qué es esa cosa de allá? ¿Y esto? No sé ni cómo salir acá Esto es Estamina Oh Estamina Para correr Como No 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 Estoy bajando unas gradas Oh aquí está el Paco Punch Si Y si me caigo aquí ¿Qué pasa? ¿Me muero? No sé Uy casi me caigo No 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 Puta Me estoy cayendo cada rato Si Yo no tengo ni jugger nada No sé cómo volver Oh 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 This should be relatively straightforward So long as I take note of every step Cuidate maten Si te matan Estamos cagados Si te matan Ya sé cómo volver Vamos Hay que ir a la fuente No 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 maté Bueno Hay muchos Quiero volver Aquí está Ahora solo supongo Que nos hay que tirar Ahí abajo No Alex fue un placer conocerte ¿Hasta dónde estás? ¿Qué pasó? Te morí En la Estoy en la En la Uy No se mueren los fantasmas Me va a matar No se mueren los fantasmas No sé ni dónde estoy Ni cómo voy a salir de aquí Solo sé que tengo varios fantasmas Que me están siguiendo Y la paralizadora No les hace nada No se mueren los fantasmas Si se murió O lo mataste Se murió el sol Me quitaron todo el dinero A mi tambien. Y donde estas? Estoy aca por el diógonos. Y tu? Yo sigo en el laberinto, como saliste? Por un lugar por abajo de la casa. No se como salir de aqui. No tengo ni armas. Esta arma es claramente limpia, pero que de mi otro? Brujas son fantasmas. ¿Es este lugar malo espíritu? Hasta ya no lo voy a poder revivir. Yo estoy hasta el otro lado. Si, ni siquiera. Tenia monos. Adiós. 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 Adiós.